Aquí es donde comienza la rumba, aquí es donde comienza el sabor Nos vemos en el Peñón de los Baños Ahí está para Jiménez y su familia González Y toda mi gente de la Colonia Doctores Yasmín Rojas A bailar a la copia mi amor Qué bonita cumia Ese barraquillero Unidad de Erbita Zaragoza Donde se baila y se goza Para la jefa L El Beto El Papi Chulo Venga con sabor y dice Allá nos vemos en el Peñón de los Baños Estrenamos producción completa El señor Cusco Chuga presente Baile de Feria Noa Allá en el Peñón de los Baños Ritmo La salsa de ansia Allá nos vemos Pequeño Puerto Rico Allá en el Peñón de los Baños Sonido gran como El Campesino Lleva la presencia del Rulo Gracia Todos mis saijados Estos cachorros Peñón de los Baños Allá Échale sabor Esta noche El Pequeño Puerto Rico Ritmo Pequeño Puerto Rico Dale bonito dale con sabor Para Pedrito Argueta Don la vigente del Perro Como Callejero Ahí está para su mami Siempre con quien Siempre con el Gigante de Rinconada Pequeño Puerto Rico Y esta noche está con nosotros Una de las promesas de Iztapalapa Don la vigente de Casablanca Vanessa Y ahí viene el patito mig Y ahí viene el patito rumbero eh Toda la banda Que ya nos acompaña La bailada cumbia mandaleta Desde la colonia Casablanca Iztapalapa Sí señor Todo listo ya Cónica Campo La volanita Sí señor Esta noche Para la banda que ya nos acompaña Para el español Y el gordo Peñón Para los baños Esta bárbara bendita Iztapalapa Sí señor Para la banda que ya nos acompaña La gran participación de Sonido Patomín Niña Sensación Bandito rumberito Toda la banda Ya nos acompaña Verónica Morales Todo listo ya Vamos iniciando labores en este lindo programa En este lindo programa musical Un saludo en especial Para el famosísimo Dilan Del agua Dormido Diablo Dormido Diablo Chacal Ahí va Como dice Vale sabroso Que se abre la rueda Saludos especialmente Para Paulina Cortés Estaba la bandita Del fantasy señor Esta noche Sonido Pequeño Puerto Rico Ahí va Sintonizas pasión del barrio YouTube Porque en el Pequeño Puerto Rico Somos una familia Apoyando los grandes talentos eh Llegó la banda de Santa Julia Llegó la banda de Morales Por a mi gente del tránsito hoy No respeta la vela No respeta la vela No respeta la vela No respeta la vela Dale bonito eh No respeta la vela El señor Justo Ochoa presenta Bueno pues damas y caballeros Ha terminado nuestra participación en ese bonito programa Estoy tan triste y me siento Vamos agarrando pareja señores Lo bailamos, lo gozamos El número musical se llama, se titula y nos dice Más o menos así Aquí está para la chica Mr. Salsa Y todo el perro combo callejero Adictos aferrados Y el bebé de la polvorilla y zapalapa Y sientas en oscuras Y humilde Toda mi gente de Regresorio Oriente Cada hombre debe Desde la macroplaza Toda mi gente de Santa Marta, gaditla eh Hay que saberla vivir Sin salirse Del buen camino Llegaron las cámaras sonideras Llegó punto.net A la tacuada sonidera desde pueblita a la bella El internacional de dano famoso mapa de producciones Eñi Roji Están con nosotros Ahí está para Gustavo Adriana Martínez Qué bonita salsa, escúchala Allí está para Víctor Son de Cali Organización Mesa Redonda Don Apejelpe de Gabita La Bella y Zapalapa Para Kiko El Tierno Don Amejante de Jalpa La Bella Organización Perro Don Amejante del Convo Callejero Échale Chío Rodríguez Allí está para Carencia Bendita Hernández Ahí está para Moisés Toño Luis Ese Choco Santorín Esa noche con quién Cuando me encuentre en la calle Qué bien, qué bien me voy a portar Échale patito rumbero Vamos a bailar Para la polvorita Ay, celda, 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 no Ahí anda mi comadre Pabellón de la malta Como lo dijo el sonero mayor Allí está para Miguel Ríos Y nunca pa' Don Amejante del Chiquero Dice Mi libertad Adolfo Zahí Ahí está para Yarnet Con todo el cariño del mundo mundial Llegó la famosísima Yarnet Esta noche está con nosotros Me soltará Mi libertad Mi soltará Échale patito mix Ahora se está chambeando Vaya Para los hongos El ángel de chilacas La gente de tránsito del Moral Por la gente de Santa Julia Vámonos con sabor Llegó mi gente de Querétaro Llegó famosísimo Chivo hoy Publicidad de CRG Lo volvimos a hacer Ahora vamos por San Cristóbal La Catepe Contar Cuando llegará Échale chino panter Cuando llegará Allí está para Luis Don a mi gente linda de Facebook Celda número 8 Pabellón de la maldad Como lo dijo el sonero mayor Para Carlitos Y nunca pa' Don a mi gente de Las Marbregón Ahí está para las chicas Sexys, Pati y Betty Allí está su puertorriquezo de corazón Allí está para Eder Don a mi gente de Escapuzelco Para los destructores de Estrellas Don a mi gente de Jalpa Para Charon Don a mi gente de Puente de Titla Para Vico Esto es el estilo y el sabor La música de Tultitlán, México ¿Listos? Nos vamos al Peñón de los Baños Próximo 19 de Julio Una amistad Baila de Feria Noir Estoy tan solo y tan triste Ahí está para Luis Isayuri Están con nosotros Para tierno Darío Iván Puras y Estrellas de la Alcancía Están con nosotros Oye papá, este sonido de buscar toda nada Ahí está para famosísimo Eder De parte de Perroncito la voz Todopoderoso Hoy estamos en la Macroplaza Y me soltarán Puro y Zapa Salsa Ahí está para Mario Zanabria Y la banda de La Rumorosa Dicen ¡Vaya! Échale Mónico Campos Ahí está para Brandon El Negro Don a mi gente de El Oriente Próximo Domingo 22 Nos vamos a Michelada la Facultad ¡Hala la voz! Cuando llena la Mi libertad Ay cuando uno Estaba en la reja No hay, no hay Ninguna amistad Cuando llena la Mi libertad Estoy tan solo y tan triste Sé que no me queda más remedio, más remedio Si no yo ¡Qué bonito sabor! Mi libertad Ritmo Mi libertad Son trece meses de que he guardado Y todavía nadie, nadie me ve Proyecto Sonidero Mi libertad Hoy con El Pequeño Puerto Rico, gracias Mi libertad Hoy con El Pequeño Puerto Rico, gracias Hoy con El Pequeño Puerto Rico, gracias Cuando llena la Hola mi gente de Tultitlán Cuando llena la Mi libertad Estoy tan solo y tan triste Sabor Que no me queda más remedio, más remedio Cuando llena la Mi libertad Son trece meses de que he guardado Allí está para Sinaloa Allí nadie me ha venido Está con nosotros Cuando llena la Para Campanita Márquez Mi libertad Ya nos está grabando, gracias Mi libertad Dice El Gigante de Rinconada El bebé de los unidos en México